Aquí quiero dejar una claridad frente a estos juegos, tanto los bolivarianos en Santa Marta como los centroamericanos en Barranquilla. Ha sido sacado de contexto, no sé por qué vales interpretaciones, que no se van a hacer los juegos de Barranquilla, que no se van a hacer los juegos de Santa Marta, que no hay plata para el uno, que no hay plata para el otro y yo quiero dejarles a ustedes la plena tranquilidad, que tanto para los juegos de Santa Marta, los juegos bolivarianos, como para los juegos centroamericanos en Barranquilla, tenemos previstos los recursos. El gobierno nacional mantiene su compromiso, están los recursos, pero no puede ser, para que ustedes sepan, no pueden ser las aspiraciones que están teniendo en este momento las entidades. No nos han presentado los estudios completos, tenemos más o menos de cada uno de Santa Marta tienen una solicitud de 350 mil millones, de Barranquilla de 400 mil, y la posición del gobierno ha sido, tenemos una bolsa de recursos en Coldeporte para los dos juegos, tenemos que optimizar esos recursos de manera que se hagan los dos juegos, se hagan a la altura que cada una de estas dos ciudades merece, pero haciendo una, de nuevo una eficiencia en esa asignación, escogiendo los escenarios que sean más representativos y más necesarios, buscando sinergias donde sea posible, pero el compromiso de la nación está, está pleno y no quiero que quede esa impresión de que el gobierno no está cumpliendo, por el contrario, estamos cumpliendo, pero sí que quede la claridad de que entre los dos, entre los gobiernos locales, el distrito, los distritos y el gobierno nacional, tenemos que ponernos de acuerdo de cuál va a ser la dimensión de esos juegos. Las disciplinas básicas las tenemos, pero cuando nos piden un estadio de fútbol masculino y un estadio de fútbol femenino en la misma ciudad, lo que dice Coldeportes es hagamos un solo estadio y miremos que el ciclo de los juegos nos permita optimizar y hacer en la primera fase el uno y en la segunda fase el otro. Son temas que está mirando Coldeportes muy en detalle, muy en línea con los estándares de alto rendimiento que ellos manejan para poder dar cumplimiento a las dos ciudades con las que el gobierno se encuentra completamente comprometido y lo reitero que no quede duda que estamos apoyándolo, pero también que es necesario revisar y hacer una optimización de esos juegos.